Bienvenido a este breve tutorial sobre el panel de visualización de datos de VPL 2019. Al acceder al panel, la primera pantalla que aparece es la pantalla de resumen que muestra la información de la encuesta de alto nivel, incluyendo la cantidad total de respuestas, la cantidad de países participantes, la cantidad de comunidades encuestadas y la cantidad de organizaciones asociadas implicadas en la recopilación de los datos. Al desplazar el cursor sobre los países del mapa, se muestra la cantidad de encuestas válidas realizadas en cada país y la fecha en que los datos se actualizaron por última vez. Los botones de flecha en la parte inferior de la pantalla se utilizan para navegar por el panel. La segunda pantalla proporciona más detalles sobre las respuestas a la encuesta. La cantidad total de participantes, por encuesta, se muestra a la derecha de la pantalla, mientras que el total para cada país se muestra a la izquierda. Los datos de cada país se pueden ampliar, para luego desagregarlos por organización asociada. Esta pantalla muestra las amenazas que enfrentan las comunidades y las consecuencias asociadas, las acciones que se pueden tomar para mitigarlas y cualquier barrera para la implementación. A cada encuestado se le pidió que hiciera una lista de las tres principales amenazas prioritarias para su comunidad y se agruparon los resultados. La pantalla es interactiva. Al hacer clic en una amenaza en el gráfico superior, se actualizan las consecuencias. La lista de amenazas está ordenada por cantidad de respuestas. Las inundaciones son la amenaza más frecuente identificada en todas las encuestas a nivel mundial, pero a medida que se desplace hacia abajo verá la lista completa. Una vez que ha seleccionado una amenaza, para deseleccionarla, simplemente haga clic de nuevo sobre ésta. En el lado izquierdo de la pantalla se encuentra el filtro. Esto lo verá en la mayoría de las pantallas del panel. Le permite filtrar aún más los datos según diferentes criterios. Examinaremos cada uno de ellos por separado. Por defecto, todos los países se encuentran seleccionados, pero si los deselecciona y luego selecciona uno, puede ver los datos de ese país. Puede seleccionar varios países para que se muestren los datos combinados. 3-7 Al hacer clic en el icono de borrar situado encima de un filtro, ese filtro se elimina. 3-8 El filtro por comunidad funciona de manera similar. La lista desplegable muestra todas las áreas de riesgo y sus comunidades en orden alfabético. Algunos nombres son demasiado largos para mostrarlos en su totalidad, pero al pasar el cursor por encima de una opción se mostrará el nombre completo. El filtro urbano-rural muestra los datos de las comunidades designadas como urbanas o rurales. El tipo de encuestado le permite contrastar las respuestas de los funcionarios del gobierno local, los representantes de la sociedad civil y los miembros de la comunidad. Entre los encuestados de la comunidad se incluye a personas encuestadas como parte de una consulta comunitaria o como parte de una encuesta de hogares. Estos filtros se aplican únicamente a los encuestados de la comunidad. Esta pregunta en particular sobre las amenazas no se formuló en la encuesta de hogares aleatorios, por lo que al seleccionar hombres, por ejemplo, sólo se mostrarán los resultados correspondientes a hombres de los grupos comunitarios de consulta. Al seleccionar dos opciones, hombres y ancianos, por ejemplo, se muestran los encuestados identificados como hombres y ancianos. Al seleccionar dos opciones, hombres y ancianos, por ejemplo se muestran los encuestados identificados como hombres y ancianos. Como los grupos comunitarios de consulta se enfocaron tanto en hombres o en mujeres, en ancianos o en jóvenes o en personas con discapacidad por separado, la selección de hombres y ancianos en este caso no dará ningún resultado. Para ver los datos de ambos hombres o ancianos, necesita filtrar estableciendo el valor no para los otros grupos. Para borrar todos los filtros en una página y restablecer la vista original, haga clic en Restablecer filtros, en la parte superior del panel. La pantalla Tendencias con el transcurso del tiempo muestra cómo los encuestados perciben que las pérdidas por desastres han cambiado durante los últimos 5 a 10 años, variando de disminución significativa a aumento significativo. También muestra cuáles creen que serán las amenazas más importantes a las que se enfrentarán las generaciones más jóvenes en el futuro. Esta pregunta 6 son todas las encuestas y, a diferencia de la pantalla anterior, el filtro encuestado de la comunidad incluye tanto las encuestas de consultas comunitarias como las de hogares. En esta pantalla se muestran los resultados de seis preguntas formuladas a las organizaciones de la sociedad civil sobre su compromiso con la comunidad local. Dado que todas las preguntas se han extraído únicamente de la encuesta a las organizaciones de la sociedad civil, solo son aplicables los filtros país, comunidad y urbano-rural. El acceso a las respuestas se muestra en la parte superior de la pantalla. Esta pantalla también examina los enfoques del compromiso con la comunidad, pero esta vez por parte del gobierno. Se diferencia de la pantalla anterior al preguntar sobre el compromiso del gobierno desde la perspectiva de la organización del gobierno local, las organizaciones de la sociedad civil y los encuestados de la comunidad, de modo que se pueden comparar las diferentes percepciones. Aquí podemos ver los resultados de las preguntas sobre estructuras, políticas, mecanismos, recursos y acceso a la información que contribuyen a los entornos para la inclusión. Las preguntas provienen de diferentes encuestas, por lo que pueden utilizarse los filtros para desagregar la información. Estas dos preguntas se hicieron a los participantes de todas las encuestas y las respuestas fueron libres, es decir, no se seleccionaron de una lista. Las 100 respuestas más comunes se muestran para ambas preguntas. En esta pantalla se visualizan las distintas preguntas formuladas a los diferentes grupos de encuestados, todas ellas relacionadas con la coherencia. Debido a que no se formularon las mismas preguntas en todas las encuestas, al filtrar por tipo de encuestado, se obtendrán algunos valores en blanco donde no se hizo esa pregunta a ese grupo. La pantalla final muestra los resultados de las preguntas sobre el ecosistema. Solo la tercera pregunta se formuló en todos los grupos de encuestados, mientras que la primera, la segunda y la cuarta, solo muestran los resultados a las preguntas formuladas en la encuesta de hogares. Esperamos que este breve tutorial le haya resultado útil. No olvide que el panel se actualiza a medida que se añaden nuevos datos, así que revísalo periódicamente para ver los últimos datos de VPL. Gracias.